A comparación del año 2021, el turismo durante la Semana Santa incrementó un 21%, según indicó Anayansi Carolina Rodríguez, directora del Instituto Guatemalteco de Turismo, añadió que el incremento se dio por las diferentes campañas publicitarias que se impulsaron en el país y en el extranjero. Hacemos la salvedad de que esto es un incremento del 21% de los datos relacionados con el año 2021. En temas de derrama económica, también ha tenido un fuerte impacto en la regulación del turismo, los visitantes residentes con un total de 1.699 millones de quetzales y visitantes no residentes, 506.000 quetzales, con un total de 2.206.000 quetzales en total. Luego, para hacer un desglose, que también es una consulta muy recurrente, ¿cuáles son los destinos más visitados durante la Semana Santa? Entre ellos tenemos el Antiguo Guatemala, Retaluleu, Quetzaltenango, las playas del Pacífico, Izabal, Atitlán, Esquipulas, Verapaces, Peté. Añadió que las mismas se estarán impulsando en lo que resta del año y de esta manera poder promover el turismo en el país y reactivar la economía para este sector. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!